Amigas y amigos, la política tiene que tener un trasfondo ético y si no, no es política. Es aventura, es el lado oscuro del ser humano. Es una actividad que degrada todo cuanto toca. Advierto, no pretendo con este comentario inicial del programa de hoy, dictar cátedra, ponerme solemne para llegarle al país. Todo lo contrario, planteo cuanto voy a decir con humildad y sin que pretenda erigirme en un dechado de virtudes. Pero lo cierto es que el ejercicio de la política no puede estar referido a lo banal, a la maniobra artera o a la manipulación rastrera de las ideas. Todo lo contrario, tiene que ser una actividad destinada a preservar principios, a resguardar valores. A impedir que los antivalores que acechan a la sociedad asuman la conducción y orientación del conglomerado social. Cuenta mucho en la tarea de impedir que los antivalores se impongan a los valores en la política. Mantener como factor orientador un sentido ético de la función que cumple el liderazgo. Cuando la conducción se doblega y recurre a los atajos, se inicia el derrumbe total. ¿Cómo impedir el derrumbe en una sociedad cuando aquellos que tienen en sus manos el poder de dirigir practican políticas en las cuales la ética no cuenta para nada y se convierte en incomodidad? ¿Acaso no aplica a esta realidad la quiebra que aqueja a nuestras instituciones, la corrupción desbordada, la negación sistemática de principios básicos? Digo lo que digo con absoluta responsabilidad. Y para señalar al mismo tiempo que se comienzan a observar en el ámbito político sinceros esfuerzos encaminados a reaccionar, a darle un viraje importante a la función conductora y a recurrir a la ética para adecentar la vida pública. Ojalá que este proceso no se frustre, como ha ocurrido en otras oportunidades, y que política y ética vuelvan a ser una misma cosa. Un segundo comentario. Insoportable el costo de vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país. Sin excepción, sin distingos sociales y políticos. Los venezolanos y las venezolanas estamos contra la pared. No hay ingresos, sueldo, salario que soporte los senos incrementos de los precios de los artículos de primera necesidad. O bien la dramática situación que se plantea con los medicamentos. ¿Qué justifica que en cuestión de horas se multiplique en el mercado el valor del queso, la carne, el arroz, cualquier otro alimento? Y que lo mismo ocurra con el precio de los repuestos de vehículos, cauchos, baterías y de artículos de ferretería. Lo que sucede en el país no tiene explicación y lo confirma el silencio que existe a la hora de ensayar algunas, cada vez más retocidas y forjadas en el universo de la fábula. Ninguna convence, ni las que dan los voceros del gobierno, ni las que dan los empresarios. Y menos aún las motivadas por la reacción de los consumidores abandonados a su suerte, sumergidos en una desesperación sin salida. ¿Qué sorpresa nos deparará el futuro inmediato si no hay una respuesta a lo que ocurre? Si no hay políticas claras que demuestran ser las apropiadas. A estas alturas de la crisis resulta imposible vivir de ilusiones provenientes de promesas reiteradamente frustradas. Pausa y al regreso converso con el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica.